Amigas y amigos, es un gusto saludarles. Orgulloso oaxaqueño, me emociona hablar de mi tierra, de su gente, su comida, sus colores, olores, sus personajes y todo lo que enmarca mi querida Oaxaca, de sus fiestas y tradiciones, y en esta ocasión por ser julio, de su folclor, de la fiesta más importante en Latinoamérica, la Gelaguetza, de los lunes del cerro, la fiesta más representativa de mi entidad. De sus orígenes, se rescata la alegría y cordialidad de la festividad, la derrame económica que provoca y sobre todo, la resonancia y proyección de nuestro Estado a nivel nacional e internacional. La Gelaguetza cumple 91 años de llevarse a cabo con un homenaje racial que conjunta la riqueza cultural de Oaxaca a través de sus 16 etnias, lenguas, colores, sabores, música y danzas, maravillando a turistas nacionales e internacionales, proyectando la marca Oaxaca como una de las más importantes en su tipo. El gobierno estatal ha anunciado que en esta celebración se ampliará más espacios públicos emblemáticos a las diferentes regiones y a varios municipios más del interior del Estado para hacer esta celebración más popular, más participativa y más universal. Por eso, las propuestas de ampliar el número de presentaciones de la Gelaguetza a 8 en lugar de 4 como son no me parece descabellada si ésta se enriquece y desarrolla en varios puntos y propongo desde aquí al gobierno del Estado y al Congreso se decrete a julio, mes de la Gelaguetza y de la riqueza pluriétnica. ¿Ustedes qué opinan?